Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, llegamos ya al final de este día miércoles en que hemos celebrado precisamente a Santa Clara de Asís. Saludamos al comenzar a todas las comunidades que llevan este nombre de Santa Clara. Y también hoy día el Evangelio nos presenta la corrección fraterna. ¿Cómo debemos proceder ante las faltas de nuestros hermanos y ante nuestras propias faltas? Si también debemos reconocer que no solamente se equivocan los demás, que yo también me equivoco y que necesito también pedir perdón. Lo hace precisamente el Señor en este sentido de comunidad. Primero ve y corrígelo, después presenta a dos testigos y si aún así no cambia, preséntalo a la comunidad. ¿Por qué? Porque precisamente es la corrección fraterna no solamente a nivel eclesiástico, sino es a todo nivel. Esto lo podemos aplicar en todo, en el trabajo, en el colegio. La idea no es solamente desechar personas de nuestra vida, sino corregir el error de los demás. Pero sabiendo que también yo puedo caer en el error y que también debo ser corregido. Y la mejor corrección que nos presenta el Señor entonces es la corrección del amor. No cerrar la puerta de un viaje, sino dar la oportunidad de arrepentirse de corregir la senda. Porque así lo hace el Señor con todos nosotros. Pidamos entonces al dormir hoy día, antes de conciliar el sueño, pensar en todas aquellas personas que a lo mejor yo no supe corregir. Y simplemente cerré la puerta de mi vida para ellos. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.